Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Pito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Con la última hora de Playstation 5 La última hora de lo que suena desde Japón Y atentos porque os va a gustar toda esta información Vamos a hablar del precio de Playstation 5 que os va a sorprender Además Playstation 5 lanza su espectacular spot de televisión Hablaremos de ello Hablaremos de Sony Como está organizando Sony el envío de Playstation 5 de todas las maneras posibles Y además hablaremos de más información que tenemos por ahí Pues bueno, de ultimísima hora Que creo que os va a encantar Así que atentos Porque hay juegos que se podrían presentar por sorpresa En el evento de mañana Recordemos un evento que veremos en nuestro canal de Twitch En directo Haremos la previa aquí en Youtube Como siempre Hablando de los últimos juegos De las últimas novedades Pues bueno, hablando todo esto Y luego pasaremos a Twitch Para ver todo Primer enlace en la descripción Así que espero que reventéis el botón de like Que ayuda muchísimo Pero sobre todo Suscríbete Aquí abajo donde pone suscribirse Ayuda muchísimo A que Youtube te notifique Si le dais a activar todas las campanitas y todo Así que darle ahí caña a la campanita Como ya sabéis Nos ponemos ahora en situación Como ya sabéis Mañana es la presentación oficial de Playstation 5 ¿No? Mañana miércoles 16 de septiembre Sony mostrará durante una presentación digital De unos 40 minutos los videojuegos De Playstation 5 Que saldrán de lanzamiento Y más allá Ya conocemos el diseño de Playstation 5 Habrá una con lector Blu-ray 4K y otra digital Algunos de los juegos First y Third Party Que se preparan para la consola Los accesorios De los que llegará acompañada Y muchas otras cosas Pero seguimos sin conocer detalles importantes Como la fecha de lanzamiento Los juegos que acompañarán a la consola El día de su estreno Y por supuesto su precio Porque en una consola Que no es intergeneracional Al menos en algunos de sus juegos O sea que tiene juegos exclusivos Me refiero Tiene que tener juegos exclusivos De lanzamiento de peso Está claro que se van a apoyar mucho En los intergeneracionales Mañana 16 de septiembre A las 10 Hora Peninsular Española Empieza La conferencia A la 1 A la 1 Aproximadamente Haremos la conferencia Como tal Desde las 9 Desde las 12 Horario de México Desde las 9 A la 1 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 Ahí estaremos Sony emitirá Un nuevo evento Llamado Exhibición de Playstation 5 Se emitirá a través De nuestro canal La presentación digital Tendrá una duración De alrededor de 40 minutos Y han prometido Que se incluirán novedades Sobre los últimos títulos De Playstation Studios El nuevo sello Bajo el que se publicarán Los juegos de Sony Y otros socios de desarrollo Es decir Editoras Estudios Que no están vinculadas Directamente a Playstation En el comunicado oficial No se especifica Si conoceremos La fecha de lanzamiento O el precio de las consolas Pero si se habla De más juegos Respecto a los presentados En el evento De Playstation 5 Solo faltaría O sea Ya sería la risa Que en este evento Que se espera El precio Y la fecha Pues no lo mostrarán Lo más seguro Es que habrá títulos Que estarán disponibles El día 1 Y otros que llegarán Más adelante Pero que juegos Podemos esperar Aunque esto es jugar Un poco Con todas las piezas Ya que no hay Confirmación oficial Pues los juegos Que podemos esperar Mañana son Spiderman Mice Morales Que es uno de los juegos Estrella De Playstation 5 El único que sabemos Con certeza Que se publicará En la ventana De lanzamiento Es Spiderman Miles Morales Esperemos ver Algo de gameplay En este evento De presentación Ya que en el anterior Solo se mostró Un teaser Que adelantaba El nombre Del videojuego Y su protagonista Daemon Souls remake Seguramente veamos algo De este remake De Blue Point Que seguramente También sea Acto de presencia En la ventana De lanzamiento Ratchet and Clank Rift Apart Fue Uno de los pocos gameplays Que se mostraron En el primer evento De Playstation 5 Y yo creo que Mañana Estaremos seguro Que veremos algo más Sackboy A Big Adventure El spin off De LittleBigPlanet Seguramente Mañana Muestre algo Returnal El juego De Housemarque Los creadores De Next Machina Y Rezogun Sorprendieron En el anterior evento Con su primer proyecto Triple A Llamado Returnal Un arcade De disparos Tridimensional Destruction All Stars Fue una de las sorpresas Del elemento Presentación De Playstation 5 Y no tuvimos Ni siquiera Gameplay Así que mañana Es posible Que veamos Este nuevo Destruction All Stars Horizon 2 Forbidden West Que no llegará A las tiendas Hasta 2021 Pero es posible Que mañana Veamos algo De las third parties Resident Evil Village Resident Evil 8 Es posible Que veamos algo Call of Duty Black Ops Cold War Vamos a ver Final Fantasy 16 Que se habla muchísimo ¿No? Project Atia Que también es Lo nuevo De los chicos De Square Enix Y el tan rumoreado Silent Hill ¿No? Veremos Mañana Descubriremos Todo esto Y veremos Que es lo que ocurre Y atentos A la noticia Bomba De este informativo ¿No? Nos llega La información Desde el medio Blumer Y apunta Que Playstation 5 Sería más barata Que Xbox Series X Y su consola Y su consola digital Sería un poquito Más cara De lo que se viene Rumoreando Xbox Series X Y Xbox Series S Desperaron su precio Y fecha de lanzamiento Hace ya unos días Provocando que Microsoft Aventajara Playstation 5 En cuanto a información Hecha pública Esto lógicamente Pues Ha hecho reaccionar A Sony Y Mañana tenemos El evento Ya Esta información Que os voy a contar Llega de las manos De los compañeros De Blumer Específicamente De su analista Japonés Masahiro Wakasugi Asegura Señala Tener en su poder Que Playstation 5 Se hará disponible A un precio De 449 euros Mientras que la versión All digital Hará lo propio Por 399 euros En este sentido Playstation 5 Aterrizaría Siendo 50 euros Más barata Que Xbox Series X Mientras que la versión All digital Sería hasta 100 euros Más cara Que Xbox Series S Aunque en el caso De Sony Dicha segunda consola Contará con las mismas Especificaciones técnicas Que la principal Aclarar Que esto no es un precio Definitivo Pues simplemente Se trata de La información De Blumer No obstante Lo cierto Es que han sido Cada vez más Los rumores Que han situado El precio De Playstation 5 Entre los 449 y 499 euros Por su parte La All digital Edition En los 399 euros Parece ser El más fácil De cumplirse Quizás Incluso sea Más barata Vamos a ver Que es lo que ocurre Porque Recordar Que Pues bueno Hay mucha información Y al final Pues alguna Tiene que acertar Pero esta información Llega A escasos A escasos horas Del evento De Sony Y Blumer Que asegura Tener muy buena Información Respecto a esto Y ahora Y ahora Estáis viendo En pantalla El espectacular Spot de televisión De Playstation 5 Es su nuevo spot La campaña De lanzamiento Que ya ha comenzado Y aunque Desconocemos todavía La fecha Y el precio Oficial Pues este spot Es el que Veremos en la televisión En los próximos días Incluso ya Es posible Que lo estáis viendo En televisión Como podéis observar Con este spot La intención de Sony Es la de hacer ver Que Playstation 5 Será una plataforma En la que no habrá Límites para jugar La nueva generación De consolas Llegará al mercado Con una potencia Nunca antes vista En consolas de sobremesa Básicamente Y esto abrirá Nuevos horizontes A los desarrolladores Que podrán dar Rienda suelta A su imaginación A la hora de crear aventuras Habrá que estar muy atentos Para ver Que es lo que nos espera Y desde luego Como hará llegar ¿No? Todas estas Playstation 5 A las diferentes partes Del mundo Y es que Sony está enviando Playstation 5 De todas las maneras Posibles para cumplir La demanda En el lanzamiento La alta demanda De Playstation 5 Ha llevado a Sony A buscar múltiples formas De envío Para su lanzamiento Esta es la última Información Que tenemos Así Han informado Los chicos de Gaming Board El famoso analista Dania Hamat Ha explicado Que Sony Ha decidido utilizar Una flota de aviones Para poder repartir Playstation 5 Por Estados Unidos Y que así Todas las unidades Necesarias Lleguen de cara Al lanzamiento De la consola Esta maniobra No es nada frecuente En el mundo De los videojuegos Ya que el transporte De mercancías En avión Es bastante más caro Que en otros medios Como barcos Pero Sony Quiere que no haya Ningún problema De stock Y que todos los usuarios Que deciden hacerse Con una Playstation 5 El primer día Puedan hacerlo Según Hamat Por ahora Hay un total De 60 vuelos Programados A Estados Unidos Cargados con unidades De Playstation 5 Pero no sería raro Que Sony Acabase enviando Más aún Además En analista Señala que la idea De Sony Es la de seguir Enviando la consola A Estados Unidos A través De transporte aéreo Durante al menos El primer trimestre De la vida De la consola Por lo que se entiende Que la compañía Espera una gran demanda Y fuertes ventas En los primeros días Recordad que ahora Pues flotar un avión Pues está más barato Que nunca Al final Así que Muchísimas gracias A todos por estar ahí Espero que os haya gustado La información Y nos vemos En la siguiente noticia Esta tarde Por cierto A las 5 de la tarde Estamos en directo En nuestro canal de Twitch Espero a todos allí Chao